Por nuestra parte también siempre es importante que como municipio, como Guecho, se participe de nuestra competición. Son 18 regatas y que también aporta mucho prestigio. Además, que ya la bandera ya tiene prestigio y es una de las más valoradas dentro de los clubes de la ACT. Ahora, de hacer también la apuesta que en su día hizo el Ayuntamiento, al no tener club, confió y creyó en este producto y creo que su presencia siempre ha sido fiel. Todos los años existe la llamada para que la ACT venga aquí y yo creo que por nuestra parte es todo agradecimiento. Y más destacando que desde el principio, desde que se creó la Liga Euskotren, la Liga Femenina, su apuesta ha sido clara, es la cuarta edición, apostaron desde el principio y todos los años han patrocinado la competición femenina.